No vuelvo a casa sola, mi bici me guía, monté sobre ruedas, mucho menos guía, domingos en el barro, voy a sacarte esparto, y a base de risas salimos de fanco. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometan llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me comenta, quiero bailar conmigo hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometan llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me comenta, quiero bailar conmigo hasta que amanezca.